¡Oh, boy! Muy auténtico, alternativo y tal ¿A qué esperas? Escúchalo y compartir el manual Hola, nueva, nuevo estilo y todos con pis a comprar Los chicos de mi barrio ya lo saben bailar Han creado un nuevo ritmo que dicen te va a encantar Ya lo anuncian por la tele, producto original Es algo muy auténtico, alternativo y tal ¿A qué esperas? Escucharlo y comprarte el manual Hola, nueva, nuevo estilo y todos con pis a comprar Los chicos de mi barrio ya lo saben bailar Hola, nueva, nuevo estilo y todos con pis a comprar Los chicos de mi barrio ya lo saben bailar Los chicos de mi barrio ya lo saben iría peste a comprar Los chicos de mi barrio ya lo saben children ¡Cuidado! Ha creado un nuevo ritmo que la gente va a encantar Ya lo anuncian por la tele, producto original Es algo muy auténtico, alternativo y tal Cuando esperas a escucharlo y comprarte el manual Mola nueva, nuevo estilo y todos topes a comprar Los chicos de mi barrio ya lo saben bailar Mola nueva, nuevo estilo y todos topes a comprar Los chicos de mi barrio ya lo saben bailar Mola nueva, nuevo estilo y todos topes a comprar Mola nueva, nuevo estilo y todos topes a comprar ¡Feliporia!